Hola chicos, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a tu programa de todo un poco. Seguimos en busca del sobre blanco, donde adentro hay un mensaje especial para todos nosotros hoy. ¡Wow! Estoy rodeado de tantos árboles hermosos, frondosos que cubren el bosque. Ahora los dejo, como siempre, con mucho cariño, con mi primo, el profesor Trompeta. ¡Primo! ¡Profesor Trompeta! Y su muñeca de trapo, Marilú. Dice que es su mayor invención. Vamos a ver de qué se trata. Marilú, bien que te desperté. Porque mira, mira todas las medallas que yo me gané, Marilú. Marilú, aquí, una más. No va a alcanzar el mandil blanco para poner. Esta medalla, cuando corrí la carrera de 100 metros, la gané yo. Vos no, Marilú, ni otro yo, porque yo soy el mejor. ¿Sabes qué, Marilú? Todas las medallas que gané. Mira, te voy a mostrar así. Todas las medallas que yo he ganado. Chicos, porque nadie mejor que yo, nadie mejor que el profesor Trompeta. Mira, la copa que gané, una competencia futbolística. Y este diploma, mira el diploma como el científico más maravilloso de todos los tiempos. ¡Ay, qué lindo que es ser la persona más fantástica del mundo! Te falta un diploma muy importante, profesor Trompeta. ¿Qué dices, Marilú? ¿Me falta un diploma? ¿A mí? ¿No te das cuenta la lluvia de medallas que me gané? Los premios y los diplomas. Y todavía un montón que tengo en esa caja que estás viendo ahí. Pero no tienes la diploma de la humildad, profesor Trompeta. ¿Diploma de la humildad? Sí, te veo que estás muy soberbio. Muy farsante. Yo siempre te enseño a vos, Marilú. ¿Y ahora vos me estás enseñando a mí? Sí, tienes que aprender a ser un poco humilde, profesor Trompeta. ¿Y ustedes qué piensan, chicos? Ay, tienes razón, Marilú. Es verdad. Pido perdón. Perdón, Marilú, perdón, chicos. Estaba caminando por las nubes, creciéndome. Sí. Y era el mejor de todos porque tenía estos premios. Es verdad. Me faltaba ese diploma de la humildad. Tienes razón. Gracias, querida Marilú. ¿Qué sería de mi vida sin ti? El diploma de la... Humildad. Yo quiero tener siempre ese diploma de la humildad. Sé que tú lo tienes. Y te animo también tú en tu casa, amigo y amiga, que siempre tengas el diploma de la humildad. Ser una persona humilde, ¿no? Así es, profesor Trompeta. No creerse más que otras personas. Gracias. Humilde y sencillo de corazón, como enseñó el Señor Jesús. Gracias, querida Marilú. Bueno, mejor vamos a estar guardando todo esto. Son lindos los premios, pero no quiero que se me suban a la cabeza porque lo más importante es el diploma de la humildad. ¿Me ayudas entonces a guardar todo esto, Marilú? Está bien, profesor Trompeta. Muchas gracias. Y después, a dormir. Hasta pronto, chicos. Que disfrutemos el diploma de la humildad. Mira, tú vas a estar guardando esto. Miren, chicos. Este árbol sí que está bien delgadito. Parece que es un árbol bebé. ¿Qué les parece? Algunas palmeras también, cuando son bebitas, son medias delgaditas. Como las palmeras que están ahí, en la isla del tesoro, donde está el pirata Barbarroja. Así es que vamos juntos a la isla. Del bosque a la isla y después de la isla al bosque. Nos vamos con el pirata Barbarroja y el perrito José. No, 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 no me molestes, ya, Rita. Estoy limpiando mis tesoros. ¿Qué? Ya, estoy limpiando. Esto es lo que hago, porque son muy importantes para mí. Y mire, yo tengo muchos tesoros. Soy rico, soy importante. ¿Qué? Ya, tú eres un perro pobre, pero yo soy importante y rico y... Bueno, la verdad, yo no tengo mucha humildad hacia los otros. Yo soy muy orgulloso de lo que tengo y lo que soy. ¿Qué palabra dijo? Yo soy muy orgulloso de... No, 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 antes, antes de ese. Antes, antes, antes. Que no tengo yo mucha humildad para con otros. Esa era, esa, esa palabra, esa yo, yo no sé, nunca la había escuchado en mi vida. ¿Qué significa humildad? La palabra humildad no conoces, no sabes? La palabra humildad, ¿cómo puedo describirlo? Es que, es que yo soy una persona que creo que soy muy importante. Y una persona humilde, bueno, no piensa más de sí mismo que debe pensar. Que piensa en otras personas. No solo en sí mismo, pero a mí. Yo soy lo más importante para mí. Ay, entonces usted no es humilde. No soy muy humilde, lo siento. Sin embargo, yo solamente soy un simple perrito. Bueno. A usted le falta ser más humilde. Quizás, pero... Porque está muy farsante con sus tesoros. Y me está humillando. Me tratan mal. Ok, lo siento, lo siento. Pero, pero, sí, la verdad, no soy muy humilde. Sí, debo, debo pensar en otras personas, quizás, pero no pensando en otros es como yo conseguí todos estos tesoros. Ay, ese chiste es medio extraño. Bueno, yo sí quiero ser humilde. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Quieren ser humilde? Seamos sencillos de corazón y no nos creamos más que otras personas. Así es la humildad, sí. Bueno, mientras usted siga ahí limpiando sus tesoros, me despido de los niños en la Isla del Tesoro. Chao, niños. Hola, chicos. Estoy aquí. No se asusten. Nos vamos ahora al sector de la Cámara Viajera. Para que juntos podamos conocer un poquito más de otras partes del mundo. Mientras yo me quedé escondido aquí detrás de este árbol porque escuché unos ruidos extraños. Hola, niñas y niños. Hoy tenemos yo y mi amiga, la ovejita chiquitita, pasaje de tren que nos va a llevar a lo largo de un país bien bonito que se llama Inglaterra. ¡Que viajen con nosotras! ¿Qué tal? ¡Vamos! En Inglaterra, los trenes se usan mucho para atravesar las largas distancias. Casi todos los pueblos tienen sus propias estaciones de tren en que todos los días se ven personas subiendo y bajando de los trenes, viajando rapidísimamente de pueblo en pueblo. Pasan los trenes muchas veces por el campo, donde son muy numerosas las granjas de ovejas. A la ovejita chiquitita le encanta ver por la ventanita del tren a sus parientes viviendo vidas de tranquilidad y de humildad en los prados de Inglaterra. Las ovejas no son alzadas ni presumidas. Pasan sus días en paz, pasteando con calma, sin preocuparse de qué piensa la gente de ellas. A mí me ha gustado atravesar los campos de Inglaterra en tren y ver desde la ventana los lindos paisajes del país. A la ovejita chiquitita le ha gustado también, especialmente porque le dio la oportunidad de ver cómo pasan las ovejas de Inglaterra sus días en calma y con humildad. Espero que haya sido interesante para ustedes también aprender algo del país de Inglaterra. ¡Hasta luego! Parece que era falsa alarma. Los ruidos extraños yo creo que eran del viento. ¡Ay, miren qué linda esta palmarita! ¡Uy! Tiene espinas para defenderse. La almera, la próxima vez voy a tener más cuidado. Nos vamos ahora al sector de aprendiendo una nueva palabra en otro idioma para que eso nos pueda servir para hablar con nuestros amigos en diferentes partes del mundo, chicos. Y después regresamos acá. Hola niños, bienvenidos al sector del idioma. Estamos aquí con Azul. ¿Cómo estás, Azul? ¡Ay, estoy feliz y muy, muy agradecido porque usted, profesora, me enseña muy bien el inglés! ¡Oh, gracias, Azul! Es un placer. A mí me encanta. Y hoy vamos a aprender una nueva palabra en inglés. Y nuestra palabra para hoy es humildad. ¡Ay, qué linda! Sí, la humildad es muy importante pero a veces es un poco difícil. Y en inglés humildad se dice humility. ¡Ay, otra vez! ¿Cómo? Ya, a ver, escuchen bien. Humility. Humility. Ajá, muy bien. ¡Ay, me salió! Me salió nomás. A ver, una vez más, humility. Humility. Eso, humility. Muy bien. Hay que seguir practicando. Ay, sí, le prometo que voy a estar repitiendo todo, todo el día. Muy bien, así se aprende. Nos vemos niños, hasta la próxima. Adiós. ¡Ah, guau! Miren eso que está ahí. Hemos encontrado lugar donde estoy segurísimo que está el sobre blanco. Yo me voy a venir de este lado, chicos. Voy a entrar allá y nos encontramos en el interior de ese misterioso lugar escondido. Ahí nos vemos enseguida. ¡Ay, chicos! ¿Ya estaban ahí? Miren dónde acabo de entrar. ¡Vamos! ¡Guau! Pero vengan, no me dejen acá solo. Bueno, yo sé que ustedes ahí en su casa nos están acompañando. ¡Guau! ¡Qué extraordinario! Miren todo esto. ¡Ay! A veces la piel de gallina se me hace por estar en estos lugares tan misteriosos. Bueno, a lo nuestro. Vamos a buscar el sobre blanco. Sobre blanco. ¿Dónde está? ¿Ustedes lo han visto, chicos? Sobre blanco. Sobre blanco. ¿Dónde estás? Quizás si cambiemos un poquito así la voz, nos va a escuchar el sobre blanco. Sobre blanco. ¿Dónde está? Aquí está. Lo hemos encontrado. ¡Por fin! Aquí está el sobre blanco. Vamos a ver cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy. ¡Tantarán! ¡Guau! Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses es un libro del Nuevo Testamento en la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos habla de una ropa especial. Vestidos como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de humildad. ¡Guau! Lo más importante, esta ropa espiritual que Jesús nos da. Dice que debemos vestirnos de misericordia y de humildad. Esas dos prendas de vestir que sean parte de nuestra vida, chicos. Hoy y siempre. La misericordia y la humildad. ¡Ay, Señor! Yo siempre quiero tener esa ropa en mi corazón. Allí lo voy a guardar en mi corazón, porque es la palabra de Dios. Y también aquí en mi mochilita de color verde. Entonces, chicos, cada vez que abras tu ropero, recuerda, aparte de la ropa para cubrir el cuerpo, la ropa espiritual, la misericordia y la humildad. Son dos prendas de vestir importantísimas. Bueno, yo voy a seguir investigando, porque la verdad es que este lugar está sumamente misterioso. Hasta la próxima, chicos. Aquí me despido de tu programa Tandararán de todo un poco. Adiós. Adiós. Adiós.